No, no llegamos para el partido de hoy No, la verdad que una lástima Probamos ahí hasta lo último Pero bueno, por algo pasan las cosas La verdad que una tristeza grande No pude ayudar a mis compañeros de adentro Pero bueno, hay que asimilarlo Y prepararnos para lo que viene Bueno, perdón por el que no está Charlie Y el que me haya faltado Todo lo que tenía Nada, como siempre le digo La motivación te va a llevar hasta un punto Pero hay otra cosita que va más allá de la motivación Y recordar a la familia, momentos, situaciones Nos va a llevar a dar un club Solo, porque nadie vino de afuera a sudarte Solo, los que estamos acá Es los que estamos acá dentro y nadie más hermano No, 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 no Nadie, nadie, nadie Nadie Vamos a lo que hay más Vamos a lo que hay más ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Me rompe el quinto, rompe el quinto. ¿Y para cuántos días es eso, doctor? No, tenemos para cuatro meses, cinco.